1, 2, 3, hola queridos amigos y amigas de Zona Creativa, ¿cómo están? En un videito más hicimos México, República Dominicana, Mendoza, Córdoba, Rosario y ahora nos vamos a Río Cuarto y de aquel lado tenemos a Gustavito y Paraguirre, ¿cómo andas Gustavo querido? Bien, bien, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Es un placer tenerte, la verdad que como te decía, hace bastante tiempo que te quiero conocer, te quiero conocer, charlamos casi todos los días, pero te quiero decir que la gente te conozca y a quién le compra. A quién le compra, sabemos que sos una persona, te lo digo siempre, me pareció una muy buena persona del primer momento que te conocí y sé que una muy buena persona como vos arma un muy buen equipo, responsable, trabajador, honesto. Y en este tiempo, en este tiempo que estamos juntos, iremos con Epson, con vos, nunca tuvimos una crítica. Todas críticas, una crítica mala, obvia, obvio, siempre todas las críticas fueron constructivas o cuando la gente no dice nada de que está bien, ¿entendés? Al contrario, siempre hablaron muy bien, Carlos, Yamil, Lacan, hay que estar súper contenta con ustedes, con las máquinas que les fue comprando todas. No, primero agradecer a los chicos que confían en nosotros, siendo una empresa del interior interior, ¿no es cierto? Decir eso, la verdad, somos gente de trabajo, no nos dio los tiempos de juntarnos antes porque uno está siempre a full, y la verdad que sí, siempre muy contento de tener la bendición de tener gente al lado, muy buena gente, y bueno, somos gente de trabajo, que bueno, siempre agradecido a la gente que confía en nosotros, eso es la verdad que yo se los quiero agradecer públicamente. No, muchísimas gracias. Me río de Álvaro, que publica ahí en el grupo, con las tazas de ir para irte te van a quedar mejor. Ahí Álvaro, muy bien. Aplica, aplica, aplica su... Pero vos sabés que, como te decía, la gente que no escribe, diríamos, y acá hay gente que te dice la posta, digamos, va de frente, nadie simula nada, tampoco, no tenemos nada con nadie, y todas las críticas son buenas y te dicen, che, lo llamé a Jonathan y me ha entendido re bien, la verdad, gracias, porque estamos poniendo la cara a nosotros acá. Decimos, llamá a este chico a Jonathan o a Álvaro o a Gustavo o a los demás chicos de Paraguirre y estamos poniendo la cara. Y la verdad que toda la gente nos felicita, porque la verdad que nos atendieron bárbaro. Y vuelven a comprar. Y vuelven a comprar, exactamente. Así que para nosotros, muchísimas gracias. No, igualmente para nosotros, ustedes por confiar en nosotros. Yo creo que eso fue, eso es nuestro principal pilar de tener, bueno, de tener 22 años en el mercado. Yo creo que eso fue el pilar de sostener esto. Obviamente no es fácil en un país como estamos, pero bueno, la idea está ahí, de brindar un buen servicio, apoyarlo a los clientes. Yo siempre digo, nosotros no vendemos, yo no vendo máquinas. Y te cuando me preguntan, vos vendés máquinas? No, 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 yo no vendo máquinas. Nosotros vendemos un asesoramiento, vendemos casi diría un llave en mano, porque nosotros nos comprometemos mucho con los clientes que inician, sobre todo, que por ahí es donde más necesitan el apoyo. Ahí le damos el mayor, el mayor de las inversiones para poder acompañar al cliente para que le vaya bien. Porque como te decía recién, indirectamente terminamos siendo socios. Claro, si al cliente le va bien, te va a volver a comprar a vos y va a ser la cadena. Bueno, primero, exacto. Primero te soy honesto, primero con una satisfacción personal, no te lo voy a mentir, que nosotros somos gente de laburo, mi viejo era mecánico. Es decir, venimos muy, muy, muy de abajo. Nosotros en realidad somos nativos, nativos, un pueblo cerca acá del aeropuerto que es Canals. Somos nativos de ahí, un pueblo de 5.000 habitantes. Vinimos al aeropuerto a estudiar. Y bueno, después empezamos a desarrollar en la parte comercial. Y sabemos lo que es lucharla y lo que es pelearla. Bueno, hasta el de hoy no siempre ha sido peleando, yo todavía la sigo peleando, pero sabemos lo que es luchar de abajo y tener necesidad y querer luchar un negocio. Entonces eso nos llena, es más, me hiciste emocionar cuando trae el video que me mostraste. Carlitos, de Carlos, que te aprecian mucho, los quieren mucho. Un saludo. Un saludo para Carlos. ¿Qué te iba a decir? Y qué placer ver, el otro día vi un videíto donde me mostraste, mirá. Decime quién hizo esto. Esta belleza que venden ustedes. Sí, Anita, ya lo vamos, Anita, Anita. La más chiquita. La más chiquita. La hija de Gustavo. Ya la estás preparando. Ya la estás preparando. Muy bien. Anita, qué satisfacción ver a tu hijo, a tu hija, con una maquinita, planchando. Qué lindo, ¿eh? No, es lindo, es gratificante. Aparte ven los padres que están todo el día haciendo eso y me veo como que lo va contagiando, automáticamente va contagiando. Así que ella, sí, ella me preguntó qué, bueno, qué parte, qué proyecto ella quiere empezar a atender. Empieza por ahí, viene y atiende el teléfono. Ah, qué bien. Y quiere empezar a hacer, sí, sí, sí. Así que bueno, eso ahí está bien. Bueno, que aprendan, ¿no es cierto? Sí. Un poquito de cómo son las cosas. Exacto. Está bueno. Gustavo, ustedes tienen, porque por ahí, como vos sabés, o te cuento, tenemos mucha gente que nos mira en Argentina, ¿eh? Vamos a ver la parte de, diríamos, que hay mucha gente de Buenos Aires que también nos mira. ¿Y cómo hace la gente de Buenos Aires, diríamos? Porque dice, uh, yo tengo pedido en Río Cuarto, ¿qué pasa? Claro, y por ahí no quieren... Exacto. Sí, 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 exacto. Por ahí estamos, como te digo, estamos en el centro del país y por ahí en alguna actividad puede entorpecer la logística. Bueno, nosotros tenemos depósito comercial en Buenos Aires, Ciudadela, tenemos depósito comercial. Más allá de eso también, tenemos mucha gente que está revendiendo en Buenos Aires nuestros productos. Muy bien. Mucha gente que de última a después yo te lo paso bien. Dale. Me di cuenta, anotarlo para no olvidarme de todos, porque yo tengo algunos en mente, pero que no quiero ser injusto. No, no está bien. Pero tenemos varios clientes que pueden comprar nuestros productos, ya sea a través de la tienda, los pueden retirar en nuestro depósito comercial en Ciudadela, o tenemos una red de revendedores ahí en Buenos Aires que la verdad que hoy está muy linda para poder llegar ahí. Y otra cosa que también no quiero ser injusto, la otra mitad de la gente que nos mira es mucha gente de América, digamos todo lo que sea América, bueno América entera, como te decía España y países locos así como Mozambique o cualquier lugar, pero bueno, nos basamos en América completa, diríamos que te puede comprar también insumos. Sí, sí, bueno, han llegado mucha gente que han mandado a ustedes de otros países, escribieron de Colombia, de Estados Unidos, escribieron mucho. Sí, no, nosotros somos importadores y exportadores, eso no hay problema, hoy estamos vendiendo algunas cosas en Chile, en Uruguay, Paraguay y algunas veces también en España. Sí, sí, no tenemos problema en esa índole de mandar o exportar productos. ¿Qué te iba a decir? Sea poquito, sea mucho, la cualquiera de las dos, no hay problema. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, diríamos, un ejemplo, te está viendo alguien hoy en México y te dice, che, qué bueno, sería abrir una casa de insumos, ahí compro una argentina, a ver si me conviene. Aparte toda la línea, por ejemplo, bueno, es más, lo de plástico no se ve en otro lado que no sea Argentina. Sí, sí, está igual, está igual. Sí, pues nosotros vamos testeando y... En ese sentido somos, bueno, siempre viste que los argentinos somos bastante... Tenemos mucho, mucho talento para generar cosas, digamos. Y bueno, sí, hay muchos insumos que en otros países yo no he visto. Bueno, uno siempre se la va rebuscando, entonces tenemos esas habilidades de los argentinos, la verdad que sí. Claro, diríamos, alguien que te mira de México, Paraguay, Chile, cualquier país, entra ya sea al mail o a cualquier... O a la página. O a la página de Iparaguirre, se pone en contacto con ustedes, con Álvaro, con Johnny o con cualquiera de los chicos. Sí, sí, está igual. Y habla directamente a ver cómo se puede hacer el tema del envío, ya sea como vos dijiste, en grandes cantidades o en pocas cantidades. Por ahí, como le decimos a la gente, por el tema del envío, que no sé cómo sería, por ahí conviene un poquito una comprita... Más grande. Tal cual, tal cual. Sí, sí, eso está bueno, Christian, ahí aclararlo. Es decir, por ahí mucha gente que llega y por ahí piensa que nosotros tenemos exigencias de grandes volúmenes. No, no, vos podés venir a nosotros a comprar un producto como mil o cinco mil, lo que vos quieras. No, 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 es decir, porque esto es una cuestión apunta a lo que es emprendedor y entendemos la situación ahí, no es una cuestión de que... No tenemos exigencias. Obviamente está con lo que vos decís, hacer un esfuerzo, buscarle la vuelta, ya que pedís para poder bajar un poquito el costo de producto, que no pida uno por el costo de transporte que tenemos hoy. Hoy el transporte tiene mucha influencia en el costo. Perfecto. Bueno, Gustavo, una gran pregunta que te quiero hacer es, diríamos, con el tema de la pandemia, bueno, sabemos que el mundo cambió, que mucha gente perdió su trabajo y con sus ahorros, diríamos, o con lo que tenía, testeando, diríamos, los mensajes que tenemos, o se pusieron un negocio, una roticería, un almacén, o dijeron, o piensan en comprar maquinita y empezar a sublimar desde casa. La gente que se vuelca a sublimar desde casa, ¿qué le recomendaba vos y con qué se puede iniciar? Sí, lo bueno que tenemos es que tenemos toda la línea, desde la persona que inicia, que puede pagar hasta en 18 cuotas, con la tarjeta a la hora 12, hasta la proyección industrial. Tenemos así, junto con Epson, tenemos toda la línea desde lo que es microemprendimiento hasta lo que es industrial. Obviamente, apenas inicias, apenas inicias, yo creo que una de las mejores inversiones es el combo, el estampador que viene con cinco funciones, tanto de gorra, taza y platos, porque vos también, eso te sirve como para testear un poquito el mercado, porque no todos los mercados son iguales en distintas regiones. Si mejor en Mendoza se vende más una cosa, en el norte se vende más otra cosa, entonces después vos lo podés ir direccionando y viendo dónde hacer la segunda inversión. Si para eso tenés la Epson A4, la A170... La que tenemos acá, la mínima de atrás. La que tiene atrás, tal cual, tal cual. Eso es lo que tiene de bueno, que yo siempre lo digo, es decir, la Epson, qué cosa buena que tiene. Primero que son tintas originales, son tintas japonesas, y que tienen algo que por ahí nunca uno por ahí lo tiene en cuenta, que son tintas certificadas por la Certificación Mundial de la Salud, que son las Ecotex, que no son tóxicas, que no generan alergias, no son tóxicas. Y eso por ahí uno lo tiene en cuenta, pero es muy importante. Aparte hay insumos que son... que le tenés que poner comida. Exacto. Por ejemplo, por eso justo resaltaba eso de las tintas, que son tintas certificadas. Una cuestión, a lo mejor nunca pasa nada, pero vos tenés una protección ahí, que sabés que estás haciendo bien las cosas. Y segundo, que usé un speech plus, que vos tenés para el momento de vender el producto, y también como una responsabilidad social, que estás vendiendo algo que no afecta a la persona del frente. Y bueno, los productos que nosotros tratamos, son productos que traemos de Europa, son los sustratos para su limación, que son orgánicos, porque después hay productos que, por ejemplo, de China, esos no son orgánicos. Entonces, a ver, por una cuestión de precio, convendría traerlo allá, pero bueno, también hay una cuestión de responsabilidad con el otro. En ese sentido, tratamos de ser cuidadosos. Y lograr precio-calidad que sea bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y la gente que comenzó, diríamos, ya sea con esta maquinita que es nueva, la 170, la Epson 170, la verdad, una maravilla. Le damos un uso bárbaro. Te queremos agradecer también ahí por el apoyo que nos diste con esta sorpresa. Ya dice, bueno, el negocio veo que pinta, va bien. Va bien. Quiero agrandar un poquito. Tengo junto a unos mangos y quiero invertir en agrandar mi negocito. Mi negocio, voy a poner una pyme. ¿Con qué se puede encontrar? ¿Qué puede hacer? Después, sí, vos tenés, digamos, vos tenés, a ver, todo lo que está apuntando, se trabaja mucho lo que es el textil. Es decir, trabaja mucho el textil. Después vos saltás de la 170. Es decir, está todo medio alineado. Es decir, la 170 está con su estampadora. Después tenés la 570, que es la otra que tenés ahí atrás. Ahí la mostramos, a ver. Exacto, que tenés 60 centímetros. Tenés un área de 60 centímetros de rollo y podés trabajar en A4 y A3. Eso es lo flexible que tiene esa máquina que está bueno, que vos podés trabajar a hoja suelta o rollo de papel. Eso te permite decir, por ahí hace trabajito un poquito más grande. Y eso es que lo acompañas con una 40 por 60 en estampadora. Ideal sería una 60 por 80. Claro. Entonces ya como mezclás, empezás a hacer un productito más industrial. A ver, tiene costo, pero tampoco sin una gran inversión. Nosotros los futboleros diríamos, empezás Juan I. Sí, sí, ya empezás a pelear el ascenso ahí. Y ahí el tema que tenemos es cuando queremos estampar algo oscuro o de algodón. Claro. Está igual. Sí, sí. Entonces ahí vamos por un plotter. Vamos por un plotter. Sí, sí. Por ejemplo, lo que tiene su limación en textil, la limitación es que es para poliéster y colores claros. Y colores claros. Eso es lo que tiene. Si yo digo, mirá que nosotros venimos de lo que es impresión. De hace 22 años que hay impresión, en papel y eso. Y yo no he visto mejor impresión o tipo de impresión que la sulimación. La verdad que no he visto mejor eso. Pero tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones. Está hecho con la tinta Epson y es un cerámico de revestimiento de interior. ¿Está bien? Sí, sí. Esto es para paredes. Digamos, queda perfecto para... Una belleza. Mirá, Jorge, teneme. Mirá. Esto está hecho con la... Con la... La 570, ¿eh? Con la 570 está hecho. Mirá lo que está. La 570 que tenés atrás. Exactamente. ¡Qué belleza! Eso es un... Sí, bueno. Nosotros siempre estamos... A ver, nosotros siempre tratando de amoldarnos a nuestra situación sudamericana, de Argentina. Nosotros siempre tratamos de hacer cositas diferentes y queremos que el emprendedor entienda que no tiene limitaciones en esto. Que no todo se queda en una taza, en un frasco y eso. Es más, como yo te comentaba otra vez, vos con una estampa ahorita 40 por 60 y de última la F170 que vos tenés ahí atrás, la chiquitita, vos podés empezar a hacer revestimiento personalizado, que es un producto nuevo que sacamos. Sí, por ejemplo, vos podés hacer para lo que es revestimiento, que es pared. Es decir, una cocina, un baño, un montón de productos. Es decir, a ver, siempre lo que nosotros queremos transmitir a nuestros clientes, es decir, que no se cierre en el proyecto. En el proyecto arrancás del A4, iniciás del A4, después no tenés limitación, después te podés ir muy industrial. Y ya con una maquinita chica, con una maquinita chica, como decíamos recién, vos podés hacer revestimiento personalizado, que es un nuevo producto, y por ahí se manejan otros márgenes que es lo que necesita un emprendimiento para poder seguir creciendo. Perfecto. Sí, sí. Y aparte, bueno, lo que vi que ya es un chiche, la parte láser, diríamos, de láser y corte, ahí está por entrar, vimos unos videitos. exacto, en 30 días, 30 días llega un equipito que es más para lo que es acto, para lo que es emprendimiento, una maquinita que va a ser muy accesible, obviamente, dentro de las láser. Una maquinita tiene un área de trabajo de 30 centímetros por 20 centímetros, de 30 centímetros por 20 centímetros, y tiene la opcional para agregarle, para agregarle, para poder grabar cosas en tipo copa, mate y eso. Sí, tenemos un videito ahí que, para que la gente lo mire. Eso se complementa, eso se complementa muy, muy, muy bien con el emprendimiento de sublimación. Y eso te permite, lo que siempre tratamos de hacer nosotros, de ir creciendo con tu proyecto. Eso te permite llegar a otro tipo de cliente. No es que deja parte de la sublimación, es más, complementa con la sublimación. Pero bueno, empezás a ampliar y empezás a tener otras rentabilidades, que es lo que necesitamos, a precios, a precios de venta bueno, pero otro tipo de rentabilidades también. Pronto vamos a revestir una pared, ya nos llegaron los cerámicos para que la gente lo vea, diremos, va a ver cómo queda y ahí va a tomar su propia decisión de emprender en... Y creo que eso es lo que le queremos brindar a la gente en lo que vos estabas acotando, en decir, no nos quedemos en sublimar una taza, una gorrita y una remera. No, esto es creación y se puede sublimar. Hay millones de cosas que vos tenés en el negocio para sublimar. Sí, sí, bueno, que eso es un poquito, es decir, nosotros, es decir, a ver, no es fácil por ahí transmitirle, pero queremos transmitirle al cliente y decir que con una inversión relativamente baja, que la verdad, vamos a ser sinceros, que a ver, es plata, ¿no es cierto? Pero es una inversión relativamente baja para un negocio, que lo lindo que tiene esto depende 100% de ustedes, es la única limitación en la imaginación de ustedes, que no tienen techo, así como podés sublimar, como te digo, revestimiento, revestimiento, bueno, los mate premium, la idea del mate premium es llegar, no es reemplazar al otro, porque tenés cliente para mates de plástico, como tenés mate premium para llegar a negocios que por ahí necesitamos que nos abran la puerta a los sublimadores, es decir, para cierto target de producto, y que el tiempo que te lleva ese mate es el mismo tiempo que te lleva el mate de plástico, pero bueno, podés, podés decir, podés ganar un, por ahí un poquito más que es lo que uno necesita. Y la verdad que, bueno, nosotros, te digo la verdad, cuando, obvio que los mates premium tienen un valorcito un poquito más elevado, digamos, que el común, que el de plástico, pero cuando yo lo ofrecí en mi empresa, digamos, en la empresa que yo trabajo, que es una empresa de agro, nos sorprendimos la cantidad de mates que vendimos, vos sabés, digamos, lo que les compramos. No les pareció caro. No, no les pareció caro. Por lo que es. Y la verdad que, con el packaging que viene, bueno, ahora lo tenemos por allá, ese valor agregado del packaging en el tubito es increíble como queda. Bueno, pasa que, a ver, yo sin querer, a ver, quiero ser claro y no quiero que se entienda la idea. Es decir, por ahí muchas veces cometemos el error de pensar con nuestro bolsillo. Es decir, nosotros tenemos que tratar de tener un abanico de productos para que lleguemos a la persona que necesita un producto económico porque no es necesario tener un producto caro y también tener el mate de acero para llegar a ciertos otros mercados. Entonces, eso también te abre el abanico. Como decís vos, mejor, tenés un montón de ventas de productos, el mate, por ejemplo, de plástico, el de aluminio, el otro que es de aluminio, uy, no me sale el nombre, el que es de aluminio más económico y tenés este premio. Y tenés los dos tipos de clientes. Hoy necesitamos todo tipo de clientes. Desde que busca, pasa que por ahí muchas veces yo digo esto, el cliente que busca precio, 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 es el cliente que por ahí no es tan fiel para nosotros porque para nosotros, digo, los alumnadores, yo como si fuera un emprendedor también, que es lo soy, porque mañana el vecino, el colega del frente le baja 50 centavos y lo perdés. Entonces por ahí otro tipo de cliente que busca la calidad, busca un poquito más el producto, el detalle, es el cliente que valora tu trabajo. ¿Me explico? No sé si se cerra la idea. Mirá, en este testeo de charlas que estamos teniendo, que implementamos, diríamos, en Zona Creativa, mucha gente nos dijo se vende variado, diríamos, en redes sociales y el boca en boca. ¿Entendés? Como diciendo, che, qué buen mate, qué lindo que queda, nos encargan a nosotros, nosotros te lo encargamos a vos y se produce la cadena, diríamos, de, como dijiste, nos vendés el producto, nosotros lo vendemos y se forman la cadena, diríamos, alimenticia. Tal cual, tal cual. Es que yo digo, por eso nosotros, a ver, siempre hay cosas para mejorar, eso, eso estoy convencido que siempre hay cosas para mejorar y ir mejorando día a día, por eso tal el restimiento, que queremos sacar un producto nuevo para que los chicos, nuestros clientes, empiecen a hacer otro tipo de trabajo también, el que se anime, el que se anime, puede empezar a hacer otro tipo de trabajo. Y yo digo siempre, es decir, indirectamente, es un equipo esto, el cliente, todo, es decir, porque yo digo, directamente somos socios. Entonces, ahí donde está nuestro compromiso, que yo siempre digo, no venden, yo no vendo máquinas, yo no vendo máquinas, cuando viene mucha gente y dice, ¿vendés máquinas? No, no vendo máquinas, vende vos y me mira y dice, este está loco. No, no, si no lo que nosotros vendemos es un asesoramiento, no vendemos cajas, yo vendo un asesoramiento, porque el cliente viene, o me llama por teléfono, me cuenta cuál es la necesidad, nosotros, si tenemos el sentido, tenemos experiencia, de decir, bueno, mira, y ahí lo asesoramos en qué, lo que el cliente quiere. Si bueno, quiero hacer esto puntual, es esto para vos. Y muchas veces te digo la verdad, he perdido venta por eso, pero no importa, es decir, yo después vuelve, porque hay clientes que han venido, por ejemplo, con la 570 pasa mucho. Mirá. Hay clientes que yo lo entiendo que quiere ponerse una industria de remerar fudo, la gran producción, y no es la máquina para ello, sí para hacer gran formato, para empezar en eso, pero no para poner industria. Entonces le hemos dicho, no es para vos eso, y bueno, pero la cuestión es eso, nosotros hacemos asesoramiento. Después ya vienen los plotters más grandes, diríamos ya, Sí, en el metro, en la línea Epson. Tienes hasta un metro de 90, es decir, por ejemplo, ahora estamos instalando un córdo, un plotter nuevo, que imprime a 150 metros por hora, que tiene uno de 90, sí, lo bueno que tiene es que vos, es decir, vos iniciás, como iniciamos todo, con un emprendimiento, vos iniciás por ahí, pero después no tenés límite, no tenés límite hasta donde llegas. Todo lo que vos ves, camiseta de fútbol, camiseta de deporte, de ciclismo, las calzas de mujeres, las calzas que hay muchas, todo eso es sublimación, y hay empresas industriales que producen todo eso, y es sublimación, es sublimación, lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy en casa, es eso, es eso. Gustavo, la gente compró, vamos, dijiste el combito ahí, el combo de tazas, diríamos, de gorras, y la planchita, y después ya se encuentra con que viene el primo y le dice, che, tengo una banda de rock, ponele metálica acá, los alienes de Charlie, cualquier cosa, y ya se nos complica un poquitito, vos decís, ¿cómo hago? no, no, bueno, ahí ya tenemos que saltar a un plotter, ahí tendríamos que saltar, que seguimos usando la misma estampadora, porque la transferencia sigue siendo por calor, sí, tenemos que saltar un plotter de corte, si nosotros tenemos plotter de corte de 30 centímetros y 60 centímetros de ancho, y usar un termo, un termo vinilo, la palabra termo vinilo, porque la transferencia es por calor, de temperatura, es termo vinilo, que también, que también lo tienen ustedes, toda la línea de vinilo, que la verdad que lo usamos, unos vinilos que no conocíamos, increíble, me encantó el dúo, el vinilo dúo, está bueno, está bueno, muy lindo, me encantó, además van a estar llegando más productos, por ahí, por ahí cuesta ingresar, pero sí hay muchos de los que son los termo vinilos, entonces vos los complementás, la plancha es la misma, la estampadora es la misma, y sí, plotter de corte, plotter de corte, en realidad yo siempre digo, es un cuchillo, es un cuchillo CNC, un cuchillo automático, corta la letra, depilás, y lo pones en la estampadora con la plancha. Ya que te vi con una birome en mano ahí, una lapicera, ustedes también venden el adaptador para hacer birome, increíble. exacto, porque el adaptador tenés, el adaptador, para sublimación, el combo, tiene el adaptador para estampar la lapicera, vos podés sublimarla o estamparla, viene un papel transfer, que vos lo imprimís en una láser color, que la mayoría de las gráficas lo tienen, es una láser color, y lo estampás, eso pasa a ser un transfer, también tiene el lapicero, parece que el transfer es más económico que la sublimación ahí. Ah, mirá, lo trae el combito, el combito inicial, el combito de 5% inicial lo tiene. Es accesible el combo. Es accesible, es accesible, lo pienso porque no me acuerdo el precio, pero es accesible. Sí, no, no, a ver, yo siempre digo, entre impresor y estampadora, vos tenés una inversión no mayor a 80, 90 mil pesos, no lo recuerdo puntualmente ahora, pero yo siempre veo a los clientes, qué negocio hoy te pones con esa inversión, la verdad, qué negocio te pones hoy, si vas a poner un polirrubro, creo que te sale en la heladera solamente eso. No, la verdad que sí, eso está muy bueno, igual tenés, como siempre digo, no tenés limitación. Qué lindo, la verdad que, no, ahora que estamos, se me... Sí, quiero tratar, no serlo tan... No, no, pero digo, si lo pensás, diríamos, porque yo te digo la verdad, si lo pensás, pedíselo ahí a Álvaro, o a Jonathan, a Diego, o, ¿entendés? Porque muy probablemente si lo pensaste, está. Yo te digo la verdad, vamos a ser sinceros, yo no me imaginé, después de 10 años, que se podía sublimar un ceráctico. No, aparte... Salvo que lo pintemos con, con ese producto que larga muchísimo olor, digamos que, cuando hicimos prueba. Sí, a ver, ¿cuál es la idea nuestra siempre? Es tratar de, con un producto, porque vos lo podés hacer, decir eso, también lo podés llegar a hacer con impresión directa UV, que se llama, que la máquina Epson largó, una impresión directa UV, que es muy linda, pero obviamente, para muy industrial, que es una maquinita de 80 mil dólares para arriba. Claro. ¿Cuál es la ventaja nuestra como sublimadores, como emprendedores? Es que con 80 mil, 90 mil pesos de inversión, podés hacer lo mismo, y la ventaja que es mejor, la verdad, es decir, ¿mejor en qué sentido? Porque la sublimación, la inversión queda detrás del sustrato, el sustrato pasa a ser como una protección, ¿me explico? Entonces, bueno, si con una inversión, con una tan baja inversión, a ver, no quiero decir tan baja, porque hay chicos que realmente, lo compran con el alma, pero con una inversión razonable, podés hacer cosas que ni te lo imaginás, y bueno, eso es un rendimiento. ¿Sabés qué? Hablando de, porque casi todos empiezan por las remeras, pero me acordé ahora, de un chico, que empezó a hacer, eh, sublima chapas, Chapas, mirá vos. Ah, bueno, tenemos para hacer videitos de chapas, ahí de Gustavo, ahí para ahí, ¿res? Sí, las chapas, esas tipo, yo hice mucho, tenía un cliente acá también, me llamaría, que hacía las chapas, las retro, las retro, igual no me acuerdo, son muy fáciles de sublimar, ya que el aluminio es uno de los productos más fáciles de sublimar, o sea, que a ver, vos tenés, hay problemas, viste que yo había visto por ahí, que por ahí cuando pueda, un tiempito que llevo a casa, si me deja, si me deja la familia, por ahí hago algunos comentarios, pero cuando, es decir, ¿qué es lo que tiene aluminio? Es muy fácil sublimar, porque el aluminio disipa muy rápido el calor, hay que recordar que siempre la sublimación tenés tres valores, temperatura, tiempo y presión, la presión, es la presión justa para que puedas, pueda apoyar, puede apoyar bien el sustrato, el tiempo es el tiempo que necesita para que la tinta pase al producto, entonces, ¿qué es lo que tiene aluminio? El aluminio disipa muy bien el calor, entonces, es muy raro equivocarse con aluminio. Y el lindo para Tomás Ferne ahí en Córdoba, lo tengo, ¿eh? ¿Eh? ¿Un fernecito? Mirá, ahí está, era, Gustavo, ¿qué te iba a decir? Y después ya hay gente que le gusta mucho sublimar el horno, que sé que ustedes tienen una línea hermosa de oro, ¿eh? Sí, 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 ¿ahí el Piti? ¿Hoy te llamo Piti? Sí, hoy estoy hablando con el Piti, ¿quién es bueno el Piti? El Piti del sur. Ahí es Comodoro, está en Comodoro el Piti, siempre yo le digo, siempre cuando me llaman me dicen, yo soy de Comodoro, yo no, sí, me acuerdo, porque mi hijo siempre vivió en Santa Cruz, un perito marido, somos nativos acá de Canals, pero bueno, después viajó, porque mi hijo vendía repuesto, la parte de taller, y siempre yo iba a pasar por Comodoro, la verdad, muy, muy linda ciudad, una muy linda ciudad ahí. Vos sabés que el Piti lo que hace es, eh, con horno, y hace botellitas, botellitas, la Hopi, como le quieras, y la hace completa. O sea, lo que tiene, lo que tiene diferencia el horno, es que dos cosas, el horno, es decir, las sublimadoras, las estampadoras, subliman por, por contacto, porque es por contacto, el horno es por choque de aire, entonces, si vos me preguntás a mí, siempre la sublimación queda mejor en el choque de aire, porque no, no, no marcás mucho el producto, yo siempre, cuando viene un cliente acá, es decir, bueno, pues asustó un poco, si vos agarrás la plancha, que esté a 180, 190 grados, no lo hagan, ¿no? Pero tocas el alumín, te quemás, te quemás, bueno, eso le pasa a los materiales, como el plástico y eso, que por ahí quedan opacos, si vos lo metés al horno, todos hemos hecho un pollo, abrís el horno, y vos lo metés a mano, que también está a 180 grados, pero no es tan invasivo el calor, entonces, como que va sublimando de a poco, y no lo quema el material, entonces, por eso queda un poquito mejor, mucho mejor. Claro, el horno nos viene al pelo cuando, es por choque de aire, mirá vos, nos viene al pelo cuando nos dicen, che, queremos una, 100 tazas, y si hacemos una por una con la maquinita, por ahí nos cuesta bastante tiempo, en el horno podemos meter, ¿cuántas entran más o menos en un hornito? Y tenemos más o menos, alrededor, tenemos tamaño de horno, pero tenés de 25 tazas para arriba. 25 tazas, de una increíble. Tal cual, tal cual, lo que tiene, lo que tiene, que si quiero justo, iba a decir algo, lo que tiene bueno el horno también, que evitamos por ahí, ese insumo que es la matriz, si esa matriz casi no lo tenés, es raro que te falle el horno, es una resistencia, con un turbo, porque eso gira el aire caliente, por todos lados, a lo largo, es mucho más económico, nosotros lo vimos en la feria, hace un tiempito, cuando vinieron acá a Rosario, en el 2019, quedamos enloquecidos con el horno, dijimos, qué lindo, qué párbaro, cuánto tiempo te ahorras también, diríamos, para gente como yo, que estoy de hora fuera de casa, y por ahí llego y hay trabajo, y decimos, oye casi 100 tazas, cómo hacemos, y vamos haciendo tanda de 25, en el horno, sí, aparte lo bueno que tiene, aparte lo bueno que tiene, que un poquito la idea, que todavía no se largaron, porque no es un producto, que todavía está como masivo el horno, porque no tenés limitaciones, con el molde tampoco, claro, lo podés hacer fuera, hoy nos ajustamos a una matriz, que tiene 120 de largo, por 8, de 7 y medio, a 8 y medio, que es el diámetro, que puede estampar, en vez del horno, no tenés limitaciones más, tenemos ahí, que están en stand-by, para hacer una tasa cuadrada, bueno no, no podés hacer una tasa cuadrada, lo que quieras, lo que quieras, y full, y full, y full, y full, tal cual, lo podés hacer full, y para que se entienda, una tasa cuadrada, la podés sumar. Bueno Gustavo, creo que no te quiero robar más tiempo, simplemente invitar a la gente, que se asesore, diríamos, con los chicos ahí, con Álvaro, con Jonathan, Álvaro en la parte de Epson, creo que, no, Álvaro en la parte de Insumo, lo tenemos a Jonathan en la parte de Epson, diríamos si quieren, de máquinas, de máquinas, lo tenemos a Dieguito ahí, en la parte de, de láser, y André, bueno André lo tenés, es un equipo así, tenemos un equipo, la verdad que también eso, como le quiero agradecer a nuestros clientes, y confiar en nosotros, y nosotros somos lo que somos, gracias a nuestros clientes, la verdad es eso, porque confía en nosotros, y también agradecer a los chicos que trabajan con nosotros, y yo siempre digo, esto es un equipo, también así vamos a jugar al fútbol, también peleamos, así te digo, me dijeron, esto entre nosotros, me dijeron que son muy hábiles, ahí en el medio, Fulbito 5, no me quiero comparar, escuchame, si algo así me suena, que soy muy gracioso, de palabra nomás, de palabra, las piernas no responden lo que le mando, no, no, pero me dijeron que la mové, que muy bien, y que siempre quiere ganar, así a lo que el Cristiano Ronaldo, no, te voy a ser honesto, soy calentón, pero nada, hablando en serio, quería agradecer a los chicos, todos los chicos que trabajan con nosotros, tienen algo que realmente me encanta, que ellos tienen un sentido de compromiso, bueno, que lo hemos podido transmitir, y así lo entienden, y es una familia, realmente yo siento que es una familia nuestra, no es gente que dice, no, yo trabajo, no, es una familia. No, no, y aparte por eso te vuelvo a decir, todo este tiempo, que estamos juntos, este, y de vuelta con ustedes, y también con la gente de Epson, no hubo una, una mala, una crítica mala, digamos, no, no, siempre, che, qué bien me atendió Jonathan, qué bien me atendió Álvaro, y la gente como que se enamora, viste, me entendés, bueno, en el caso de éxito de, ahí de Yami, de Yami de Córdoba, sí, yo me acuerdo cuando ella vino, justo sobre el, desde la hora, la esperamos con Johnny, la atendimos, la atendió Johnny, la ayudamos entre los dos, la atendimos, bueno, esas son las cosas que a nosotros nos llenan, por ahí no me quiero extender mucho, pero eso yo, como te decía, mirá, podés venir a comprar guay cosas, pero eso no me llena tanto como esas cosas, porque, vuelvo a repetir, como creo que yo le dije en un momento, nosotros venimos, gente de trabajo, venimos muy de abajo, y eso lo sentimos, y nos llega, nos llega, nos llega mucho. y es lindo, diríamos, cuando te tratan bien, y vos ves que, sí, sentís que, que no estás solo, claro, que no es simplemente, te quieren vender, no, no, que también te están asesorando, vos mismo dijiste, ha venido gente a comprarme la 507, y no se la vendí. No, porque nosotros hacemos asesoramiento, y el asesoramiento es eso, hay veces que por ahí gente viene a querer hacer cosas con la sublimación, que no corresponde, y no corresponde, y no corresponde, porque también, es decir, también obviamente, todo, es decir, una cuestión de política de la empresa, es decir, es asesoramiento, no vendo más que asesoramiento. Exactamente, como dice Gustavo, él no vende, sino que asesora a la gente, y cualquier duda que tengan, si quieren emprender, por ejemplo, que antes averigüen, exactamente, yo siempre digo, primero, tengan en cuenta que van a hacer, que quieren hacer, y ahí, bueno, llamen a, a ustedes. Yo lo voy a dar un detallito más, para no hacerlo largo, por ejemplo, viste las estampadoras que nosotros tenemos, es decir, viste que hoy tenemos siempre las de giro, nosotros, está buenísima, dos detallecitos que yo remarco con eso, primero que la maquina esa, la presión siempre va a ser pareja, por una cuestión de prensa, segundo, que te permite espesor, claro, porque no olvidemos que hay muchos materiales, que te permite casi hasta 10 centímetros, por si mañana querés estampar algo más grueso, te permite espesor, y algo muy importante, que pasó, que lo fuimos viendo, porque siempre estamos en contacto con el cliente, siempre vamos al cliente, en la medida, bueno, a veces la pandemia nos encerró, la pandemia nos encerró, pero somos callejeros, somos de ir a cliente, es más, muchos clientes por ahí nos han llamado, que yo lo traigo, fui una clienta, ¿te vamos a tener un rosario? ¿te vamos a tener un rosario pronto? Sí, sí, olvidate, olvidate un rosario, o algún cliente que necesite, que por ahí no nos haya entendido, porque puede pasar que no nos entiende la idea, y no tenemos drama ya visitarlo, hermano, lo único, hay una sola condición, somos de comer mucho, nada más, ya me lo, ya lo sé, ahí, la balanza lo acusa, comimos con André, y con, y con Dieguito, y me comieron todo, hay que, hay que tratar de no ir a esa hora, esa hora, pero nada, no pido, no pido, pero bueno, pero la otra, justo quería cerrar la idea, otra cosa, y también, dos cosas, al girar, la máquina te permite, primero, posicionar bien el material, y algo muy importante, que sobre todo va a pasar ahora en el verano, que no estás expuesto al calor, porque cuando la plancha de tijera abre, si te está dando calor continuamente en el pecho, y son 200 grados, y después de muchas horas de trabajo, y todos los nudillos quemados, yo los tengo, yo también, por eso, por eso un poquito, la de giro, te permite esa comodidad, son esos detalles que le explicamos a la gente, muy bien, sí, pero son, está bueno saberlo, pero bueno, a la hora de comprar, a la hora de, si ustedes están, diríamos, si quieren iniciar en esto, yo voy a dejar el número ahí de Jonathan, de Álvaro, de Diego, la página, de Iparaguirre, ventas1, arroba, hotmail.com, de Iparaguirre, y la tienda online, diríamos, que bueno, creo que la tenemos por ahí atrás, no sé si, nos suelamos dejar abajo del video, exacto, es triple, es decir, la tienda, entra en la página, triple Iparaguirre.com, se van arriba, a la derecha, donde dice tienda, exacto, también estamos actualizando la página, va a estar un poquito más ágil, pero arriba donde dice tienda, hay presiones, y lo direccionan directamente, está todo diferenciado por rubro, así que fácil. Está todo diferenciado por rubro, cualquier cosa estamos para eso. Y ahí está Gustavo, que te va a asesorar, diríamos, como dije, Jonathan, Álvaro, no me quiero olvidar de Patricia, ¿eh? Patricia, sí, está Patricia en la parte de administración, mi hermana Patricia, Ah, mirá tu hermana. Bueno, la fábrica, la fábrica está mi hermana encargada de fábrica. Ah, mirá que bien. Bueno, ella también viene de diseño, y ella está en la parte de producción, y está mi hermana. Así. Que fue la que estuvo en Rosario después. Claro, cuando vimos la feria, exactamente. Vimos la feria, la vimos a Patricia, la verdad que mirá. Ella es la que hace toda la fabricación de los productos. Si nosotros tenemos una línea, para tratar los productos, es una línea automática de proceso, de pintura, de trabajo, para que salga todo parejito, todo igual. Gustavo, te agradezco, pero no te vas a hablar de esta pregunta. El corazoncito, ¿qué colores tiene? Me lo reservo. ¿Me lo reservás? Se lo reservo. Sí. Entonces creo que no combinamos con los colores. ¿Qué color decís que soy? No, para mí sobo de estudiante de Río Cuarto. Primero, sin duda, primero. Estudiante de Río Cuarto. Fue un poquito blanco y rojo. Blanco y rojo. So the river. Pero dime los estudiantes. no, no. No, pero primero, primero hay que apoyar ahí a estudiantes de Río Cuarto. Sí, ay, tuvimos cerquita, tuvimos cerquita. Ahí se perdió la final, ahí nomás. Pero bueno, ya se nos va a dar en otra. Estuvimos muy cerquita. Muy cerquita de tener un equipo de Río Cuarto en primera. Ahí nomás. Chicos, yo estoy a disposición a lo que ustedes necesiten. Mañana los clientes necesitan una cosita que yo tengo en claro también. Por más que no nos hayan comprado la máquina a nosotros, pero las cosas no les salen, que igual nos consulten. En esos tres sentidos somos muy abiertos. Son muy amables. Son muy amables. Muchísimas gracias. Todo el cual, todo el cual. Así, bueno, gracias a ustedes por tenerlo en cuenta y bueno, y compartir esto. Te dejamos un abrazo, un cariño y que tengas un excelente fin de semana, Gustavo. Igualmente para ustedes, chicos, les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Bueno, ha pasado y nos demos un gusto, Jorge. Sí. Nos demos un gusto de una persona que sabe muchísimo y no simplemente te va a vender, sino que te va a asesorar como Gustavo Odí Paraguirre, ahí que trabaja con su plantel, con gente muy buena que yo charlo casi todos los días. Ahí le quiero mandar un cariño enorme a Johnny, a Jonathan, a Álvaro que está. Álvaro, un fenómeno también, a Diego y a Andrés. Todos los días me dicen en el grupo, hola, que te va a dar. Sí, sí, así que bueno, la gente, cualquier cosita, cualquier duda, cualquier consulta, es gratis, ahí. Aparte, a mí me pasó el otro día que me preguntaban por Plotter. Sí. Digo, mira, yo te puedo asesorar de mi parte, pero te conviene, a llamarlos a ellos que tienen todo actualizado. ¿Sabés que me olvidé de preguntarle a Gustavo? ¿Qué? Pero yo me hago cargo, yo me hago cargo, que comprando algo en Iparaguirre, hermano, te van a hacer un 5% de descuento, si no me dan a zona creativa. Se me escapó ahí Gustavo, pero si ustedes van y le compran algo en Iparaguirre, menos una máquina Epson, en Epson no, porque bueno, ¿eh? Pero en Insumo. En Insumo sí, en Insumo, en Plancha, en Plotter, en lo que necesiten, le dicen ahí a Álvaro, a Jonathan, o a Gustavo, o cualquiera de los chicos, yo miro zona creativa y quiero el 5% de descuento, así que, te lo van a hacer. Y bueno, y ahí, como hablábamos ayer con nuestro amigo, Carlos, Carlos de Mendoza, por ahí te ahorras el envío, en ese 5% de descuento, y hoy por hoy, que estamos justo en todo, la verdad que sirve, ¿eh? Y bueno, para la gente de Buenos Aires, tengan en cuenta que también está en Buenos Aires. En Ciudadela. En Ciudadela. Ustedes lo compran, y dicen, pero el envío no, no, ya lo tenés ahí, sabemos que nos mira muchísima gente de Buenos Aires también, lo tienen ahí en Ciudadela, que creo que está cerquita ahí de Capital Federal. Así que bueno, fue un gusto. Fue un gusto, la verdad que lo disfrutamos muchísimo, tener a Gustavo, como dije, una excelente persona, más allá de un vendedor, digamos, un asesor, no, no le gusta que diga un vendedor, un asesor, un asesor, un asesor. Y aparte aprendimos un montón. Aprendimos muchísimo. Sí, la verdad. Pronto ustedes van a ver la pared contraria del televisor, sublimada. Que la sublimación no tiene límites. No tiene límites. Sublimadas con este producto que es bárbaro. Revestimiento. Revestimiento. Muy fácil de sublimar, que lo hizo Anita, la hija de Gustavo. Y bueno, vamos a hacer un dibujo y lo vamos a poner ahí en la pared, con un albañil, diríamos, porque yo no me animo, que lo ponga alineado, diríamos, ahí, y va a quedar bárbaro. Y que, y como dijo Gustavo, me quedo con una de sus frases, no nos limitemos nosotros, no, no, el límite lo ponemos nosotros. Sí, no nos limitemos. Si pensamos que hay más, hay cosas, un ejemplo, en la picera. ¿Viste? Ya en el combito, inicial. Decir, bueno, tengo que, quiero hacer una cocina, distinta, algo especial. Vos me estás hablando del revestimiento de paredes. Podés hacer, tenés azulejo, dijo que había, cerámico, guardas, así que no hay límites. No, se puede hacer de todo. El límite lo ponemos nosotros. Se puede hacer de todo. Así que, gente, ha sido otro video más de Zona Creativa. Un millón de gracias. Vamos a tener muchísimas más personalidades del espectáculo. Y como nuestro amigo Gustavo, un saludo a toda la comunidad. Muchísimas gracias por el aguante. Muchísimas gracias por vernos. Acordate de suscribirte para que sigamos ahí creciendo con el canal y que más gente nos mire. Y nos vemos en el próximo video. Chau, Cor. Un placer. Chau. Un placer. Y me encantó estar. Chau. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau.